La verdad que hay que reconocer la tarea conjunta que es muy importante entre el municipio y la provincia, un trabajo que no se hizo anteriormente, la primera vez que viene una directora de CEOs de la provincia a hacer trabajos conjuntos con el municipio, con la gente que trabaja bien desde hace tantos años, la verdad que el trabajo que han hecho los directivos, los docentes en los CEOs, la verdad que es para sacarse el sombrero, el trabajo impresionante con los chicos, la contención que se hace de esos niños, cómo se hacen avances impresionantes, la verdad que se ha llevado una sorpresa muy grata el ver esto, la verdad que no se esperaba lo que era San Rafael y su cantidad de CEOs y de CAE, la verdad que es un incentivo para iniciar algo importante, que es esto de trabajar conjuntamente y ver que la verdad que con objetivos claros se pueden lograr muchas cosas. Se ha encontrado con gente muy linda, con el trabajo, la verdad que yo lo conozco, el trabajo que ha hecho desde el municipio con los CEOs, pero bueno, ella se ha llevado una sorpresa muy grata, la verdad que está emocionada y que es una persona que al ser docente lo siente mucho y que creo que va a volcar muchos conocimientos y va a dejar que el trabajo sea lo más propositivo posible.